Hablando de pleitos y de líos, ¿quiénes creen que se están peleando y fuerte? ¿Quién? Poncho de Nigris y Fernando Carrillo, pero no se pueden ni ver. Y Poncho de Nigris provocó que corrieran a Fernando Carrillo del programa de tele. Esto es una exclusiva, ¿eh? Yo apenas me enteré anoche y yo, ¿cómo? A ver, cuéntanos. ¿Te acuerdas que estaban haciendo un programa desde la suerte? Ajá. Bueno, pues Poncho de Nigris fue a intrigar y niégalo, Poncho, contra los productores y los ejecutivos a decir que Fernando Carrillo hacía, que decía que no. Total, ¿qué dijo aquí? Mis chicharrones truenan. Fernando se regresó a Venezuela. ¿Cómo? Terminó de grabar nomás los capítulos que tenía y se quedó ya Poncho. Y Poncho hace una semana le mandó decir a alguien que había un negrito en el arroz, o sea, muy malicioso. Ese negrito tiene nombre. Tú se lo mandaste a decir a Fernando Carrillo, ese negrito. Entonces ya Fernando ya sabe que está hablando mal, que por culpa de él lo corrieron. ¿Cómo que? Ay, pero tanto poder tiene Poncho de Nigris como para lograr sacar a Fernando Carrillo que siempre está diciendo que es el rey y el protagonista. Si uno lo dice así. Que tiene un clásico de telenovelas. Que tiene un clásico de telenovelas. ¿Y lo cómo? Pues como diría mi abuelita. El chiste es que Fernando ya está en Venezuela y eso, y se me hace muy injusto. Y no terminó el programa. No por las intrigas de Poncho. ¿Pero a quién quiere meter Poncho? ¿A Marcela Mistralo? ¿A quién? Porque si quiere correr a alguien es para traer a alguien, pero ¿quién es amigo Poncho? Pero espérame, pero Fernando Carrillo no es de dejarse. Él nunca se deja, le hace pleito, hace mitote, manda comunicados. O sea, realmente, ¿te acuerdas? Las que cuando estuvo allá en Argentina, mandaba comunicados desde allá. Desde Venezuela. Entonces, yo no creo que llega Poncho y ya lo haya asustado. Lo que pasa es que Poncho se avala en sus redes sociales. Él dice que es ahorita la estrella que todo el mundo necesita porque él es el líder de las redes sociales. Bueno, pero en Monterrey. Él dice que es el rey de las novelas y de los protagonistas. Ahora, bueno, si es el rey, o sea... No, manches, Vicky. No manches, Vicky. Ha hecho buenas novelas con la de la Noriega. Él protagonizó con la de la Noriega. ¿Qué tuvo? Oye, Thalía, Rosalita. Ah, eso lo tuvo dos y ya. Dos, dos. Lucía Menece de siete. Protagonizó con esta y también con Laura Flores. O sea, hizo cuatro clásicos aquí. Y la de Adela Noriega fue de las más vistas a nivel mundial. Eso sí. Con María Isabel. Eso sí. Es así. Y Poncho, con todo respeto, aunque tenga 10 millones de seguidores en cada red. Pero bots. O sea, bueno, el punto es que hay lío, se agarraron, se pelearon. ¿Cómo se llama el programa? ¿Baja la estrella o cómo? Baja la suerte. No, ¿cómo se llama el programa? Ahí vamos. ¿Tumba la estrella o quita la estrella? Pues mira, terminó tumbando. Pues mira, no estabas tan equivocado. ¿Tumbó la estrella? ¿Tumbó la estrella? Sí, pero está raro, Max, porque tiene razón, Liz. Yo la apoyo. Al final, Fernando Carrillo, nos queda claro que no es de dejarse. Si tiene un lío con alguien, confronta. Y de hecho, él le hubiera llamado a la prensa y le hubiera tirado con Poncho. Y Poncho, yo difiero contigo. Poncho, sí será muy famoso, pero en Monterrey. Acuérdate que Monterrey tiene cuatro ídolos. Tira a las estrellas. Tiene Mario Besares. Tira a las estrellas. Vencer. Mario Besares, Brenda Besares, Poncho de Nígris y Pato Zambrano son las máximas estrellas de Monterrey. Ay, y Latin Lover y Latin Lover. Tatiana, Tatiana, Tatiana. No, Latin Lover y ya no, porque ya regresó la lucha y ya no podemos hablar de él. Y Beli y Beto, que son de los actuales. No, y oye, Tatiana. Bueno, pero está retirada ya de un rato, Max. Y lo que yo sí supe es que aunque le hayan quitado capítulos, a Fernando le respetaron su contrato y le pagaron los mismos millones que le ofreció Televisa. Entonces, o sea, si acaso le quitaron capítulos, pero él fue bien pagado con las intrigas de Poncho de Nígris. Pues ya se ganó una buena la cara. Habrá que preguntarle a Poncho de Nígris. Hay que hablarle a Fernando Carrillo. Que nos cuente. ¿Por qué no le marcamos ahorita? Sí, que nos cuente. Y que nos cuente, ahorita todavía tenemos programa a media hora, que se defienda el aire. A ver, que suelte la lengua y que diga, a ver, ¿qué pasó, Poncho? Si es cierto, si no. Bueno, Poncho le mandó a decir. Que era el negrito del arroz. Y debe de respetar porque hay trayectorias, opino yo. O sea, no puede ser, no estoy comparando a Fernando Carrillo con Victoria Rufo, pero no puede salir Kimberly a hablar pestes de, y decirle, eres la frijola del arroz a Victoria Rufo. Hay niveles, yo creo. Y no porque lo, o sea, siento que hay niveles y Fernando tiene un nivel de protagonista. Sí, sí, es cierto. Bueno, pero Julián Gil dijo algo muy cierto. Poncho nunca ha hecho una telenovela. De pronto no importa la trayectoria que tengas, sino el cariño del público actual que tengas. Bueno, fue novio de la tigresa, Max, no sé si cuente como una novela, una novela histórica. Sí, sí cuenta. Sí, esa es trayectoria. Márgara de Fernando Carrillo. Es currículum.